Chris, el mejor amigo de MrBeast que aparecía en todos sus videos, se ha vuelto transexual, pasando a vestirse de una manera más femenina, dejándose el pelo largo y pintándose las uñas, hasta que finalmente confirmó que estaba transicionando de género. Gente, para muchos de ustedes es normal que los famosos digan que no son ni hombre ni mujer, sino que son otra cosa. Parece que esto se está volviendo cada vez más normal. El intento por normalizar esto es tan salvaje que hasta hay apps para que te puedas tomar una foto y fantasear. Si eres hombre, ¿cómo te verías de mujer? Y si eres mujer, ¿cómo te verías de hombre? Manda fuego, señor. Hey, miren cómo se ve Messi. Pero no es normal que un tipo se vea así y a la siguiente semana se vea así. ¿Por qué un cambio tan radical? Si este famoso, después de decir en tantos videos que él es un padre, que él aquí y que él allá, y de tomarse fotos con su hijo y con su esposa, y de repente deja a su esposa y dice que se ha convertido en mujer. Y no solo deja a su esposa, sino que dice que toda esta transformación la está haciendo por su hijo. Y mucho menos es normal que todo este circo se esté realizando en el canal del youtuber más famoso del momento, MrBeast. La persona que tiene más suscriptores en YouTube, más de 140 millones, en su gran mayoría niños y adolescentes. Las hipótesis de las verdaderas razones por las cuales esta transición se está dando son muy peligrosas y deberíamos de estar atentos porque esto se va a descontrolar. Esto se va a poner feo. De eso vamos a hablar en este humilde video. Yo soy Pablo Rosales y esto es Inspirados TV. Inspirados TV con Pablo Rosales. Querida humanidad, ni modo. Antes de hablar de Chris, el mejor amigo de MrBeast, vamos a tener que hablar de MrBeast para que todos entendamos qué tan impactante y qué tan masivo será el adoctrinamiento en los años que vienen. Gracias a este tipo en el canal de MrBeast, el canal más grande del mundo. ¿Y quién es este MrBeast? MrBeast se acaba de convertir en el nuevo youtuber más grande del mundo después de haber superado al histórico PewDiePie. PewDiePie lo logró solamente él y un par de amigos que editan sus videos, o sea, un verdadero youtuber. En cambio, MrBeast tiene un equipo de muchas personas, muchas, y una instalación enorme en donde hacen la mayoría de sus producciones. Ah, y también tiene muchos canales, o sea, muchos canales. Básicamente MrBeast, más que youtuber, es una empresa de entretenimientos. Cuando se hizo mundialmente conocido hace unos años atrás, hacía algo totalmente diferente a lo que hace ahora. Comenzó haciendo videos contando hasta 10.000, luego subió la apuesta contando hasta 100.000, hizo otro video diciendo PewDiePie 100.000 veces, yendo el diccionario más largo del mundo, y etc, etc, etc. Pero, ¿y qué pasó cuando MrBeast ya empezó a tener más dinero? Es ahí cuando comienza la segunda parte de su plan, conquistar mundo. Si te digo MrBeast, lo primero que se te viene a la mente es el chaval ese que regala dinero, mucho, mucho dinero, y carros, y dinero. Señor Bestia es una persona que se puso a estudiar por años a YouTube y las tendencias para entender cómo funcionan y cómo las puede usar. Básicamente, MrBeast sabe leer a la perfección a las personas. Y sabe exactamente qué cosas son las que generan más visitas, y que lo miren más, y que se enamoren de sus videos. Sí, señores, MrBeast se dedica a regalar plata, a engatusar a la gente. Y ustedes ya saben qué es lo que la gente opina sobre el dinero. Dinero, bueno. Pobreza, mala. Gente que da dinero, buena. Gente que necesita dinero, mala. Por tanto, si MrBeast se dedica a regalar plata... Y así, en 79, acabas de ganar 456.000 dólares. Aunque a nuestros hijos jamás les llegue a regalar un solo centavo partido por la mitad. Los jóvenes lo aman porque alucinan que ellos un día tengan la oportunidad de que MrBeast les regale plata. Si quisieran encontrar a MrBeast por la calle, yendo ellos por ahí, que MrBeast les diga... ¿Ey? ¿Qué? ¿Yo quisieras ganarte 10.000 dólares? Sí, solo tienes que meterte en la sopa de frijoles más grande del mundo. No, pues si va, no lo sé, que los frijoles me van a manchar los pantalones. Pero son 10.000 dólares, Kevin. Aprovecha, matatillas, que esto no es de todos los días. ¡Vamos! MrBeast es el influencer más grande del momento. Y si muchos de ustedes no lo conocían, es porque su principal público son los jóvenes y los niños. Es por eso que acaba de ganar el premio Kids' Choice Award 2023. El premio de qué es lo que los niños quieren ver, según Nickelodeon. ¡Suscríbete al canal! Así que una transición de género en el canal de MrBeast es todo un suceso. Es un adoctrinamiento masivo, masivo, súper masivo, de millones y millones y millones de personas. Porque créanme, gente, este tipo es más viral que Disney+. Este tipo es más viral que Netflix. Este tipo es realmente muy relevante para las nuevas generaciones. Y por eso este adoctrinamiento se vuelve muy peligroso. Significado del nombre MrBeast. Ahora bien, mucha gente está más preocupada por el nombre MrBeast. Porque eso significa señor bestia. Y están queriéndolo relacionar con el asunto del apocalipsis. Yo, sinceramente, les digo, probablemente no. El asunto de bestia se utiliza también para decir que alguien es como muy fuerte. O que alguien es la gran cosa, por ejemplo. ¡Uy! ¿Viste ese gol que hizo Messi? ¡Shh! ¡Messi es una bestia, men! Yo les digo, mejor miren lo que está pasando con el logotipo de MrBeast. En un principio, el logotipo de MrBeast era un gato montés. Símbolo de fuerza, coraje, rapidez. Y luego transicionaron de ese gato montés a un tigre. Lo cual viene siendo como más grande que un gato montés. Más poderoso, más relevante. Sin embargo, este último logo duró muy poco tiempo. Y fue reemplazado por una pantera que miraba en dirección opuesta a los otros logos. Y esa pantera también tenía un rayo en los ojos. Póngale atención a esto porque esa pantera sí dice mucho. Consideren que ya alguien había usado un rayo en el ojo. Estoy hablando de David Bowie. David Bowie fue uno de los principales promotores de la agenda LGBT desde los años 60. Y todo el mundo está claro de que un rayo en los ojos significa fragmentación cerebral. Dualidad. Y aquí es donde por lo menos deberíamos de preguntarnos si ese cambio de logo, esa pantera que ahora va en dirección opuesta y que tiene un rayo en el ojo, está mandándonos un mensaje del cambio de rumbo que tuvo el canal de MrBeast. Un cambio de convicciones totalmente dramático. Porque antes de apoyar la ideología de género, hacían este tipo de videos. Subió un sketch con MrBeast burlándose de las personas que se identificaban de otros géneros. Y pues no sé, ahora verlo hacer este tipo de cosas me parece algo inesperado. ¿Entendieron el video? Tanto para Chris como para MrBeast, el asunto de la autopercepción de género era una completa locura. Y ellos reconocían que estar censurando a los demás solo porque no están de acuerdo con lo que vos pensas, es una amenaza para toda la humanidad. Así que entendamos, el MrBeast y el Chris de aquellos videos no son las mismas personas del canal que hoy está lanzando un personaje transicionado de hombre a mujer. ¡Claro! Y aquí es donde algunos van a decir, ¡Por favor Pablo! ¡Deja de meterte en la vida del pobre Chris! ¡Leave and let die! ¡Deja que él haga lo que quiera! Un momento tibio. Quiero que ustedes vean que las hipótesis alrededor de toda esta transición deberían de preocuparnos. Es un asunto serio. Y podría estarle ocurriendo a nuestros propios hijos en el barrio o en la escuela. Aquí vienen las hipótesis. Número 1. Hay personas no cristianas que creen que dentro del staff de MrBeast hay un chico que está convirtiendo en gay a todos los demás. Las evidencias que muestran son las siguientes. Ha habido muchas especulaciones sobre qué le pasó a Chris y algunos culpan a Carl Jacobs por el efecto Carl. Una teoría que afirma que Carl está volviendo gay a la gente. Carl está volviendo gay a la gente. Y el otro chico, Carl, es mi editor. Chris literally just became friends with. Chris was like, I don't want to film while it's Carl's house. Alright, Carl, you're part of the team. Chod, it's me. It's me and it's George. Hello, everyone. Sit next to George. Oh my God. Oh, let's do it. Yeah, yeah, okay, let's do it. Yeah, let's do that. Let's do it, let's do it, okay. Yeah, it's a slave ship, basically. We spotted the submarine. Eso está feo, gente. Y aquí es donde debemos de aprovechar para obtener una lección de todo esto. Miren, chavos y chavas que están viendo y escuchando este video. Y padres de familia también. Cuando una persona se te sienta en las piernas, ya lo deberías de considerar como acoso. Aunque sea un primo, un amigo, un compañero. Cuando esa persona está rozando tu cara con su cara, se te lanza encima y se te acuesta en el pecho. Esa persona no tiene buenas intenciones. Esa persona es un depredador. Es un reclutador. Es uno de esos que hasta podrían llegar a hacer cosas dañinas. ¿Me están entendiendo? Y claro, aquí es donde algunas personas me van a decir, por favor, Pablo, no creo yo que un hombre ya grande con mujer y con hijo se deje manipular por un chico que quiere ser... Momento tibio. Entonces, si no fue reclutado por un compañero de trabajo, ¿acaso le están ofreciendo dinero para que haga todo esto? Recordemos que en el canal de MrBeast, los videos se tratan de ofrecerle plata a la gente para que haga cosas. ¿No creen ustedes que ellos también podrían estar cayendo en la misma trampa? Piénsenlo. El mismo Chris dice que lo que está haciendo, lo está haciendo por su hijo, no por él mismo. Yo hago cosas por mis hijos, trabajo por mis hijos, me esfuerzo por mis hijos, trato de conseguir lo que mis hijos necesitan. ¿Será que a este chavo le están ofreciendo plata para que haga todo esto? Porque créanme que para impulsar la agenda de género hay mucha plata. Para combatir el cáncer no hay, para restaurar los hospitales no hay, para mejorar las escuelas no hay, para ayudar a la gente pobre no hay. Pero para promover la agenda de la bandera de colores, meten toda la plata posible. Es asombroso. Así que a pesar de que esta gente, MrBeast, Chris y el staff son realmente gente que tiene mucha plata, este tipo de personas jamás se cansan de ganarla. Y mientras más tienen, más quieren. Ahora bien, ¿a ustedes les parece que nosotros deberíamos de perder nuestra dignidad solo por conseguir más dinero? Nuestra identidad y nuestra dignidad vale mucho más que cualquier cantidad de plata. La misma Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Si pierde su alma, pierde su esencia, pierde lo que él es y la pierde para siempre. No vale la pena, gente. No vale la pena la cantidad que te estén ofreciendo para que explores ese mundo. No vale la pena que te estén ofreciendo pagarte la universidad para que te metas en ese mundo y te inicies en una relación con alguien solo porque puede ayudarte económicamente. No vale la pena. No, 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 no. Y aquí está la teoría número tres. Probablemente Chris podría estar haciendo esta transición solo para que quede en el pasado todos aquellos videos en los cuales habló sobre ideología de género. Aquellos videos en los cuales dijo, miren eso de que yo me percibo que soy tal cosa, es una locura. ¿Será que él está tratando de compensar sus errores, entre comillas? Si eso fuera así, esta persona no es valiente, es todo lo contrario. Yo creo que cuando uno conoce la verdad, debe mantenerse en esa verdad. Finalmente, teoría número cuatro. Probablemente están presionando para que Mr. Beast, con el gran poder de difusión que tiene, se vuelva un promotor de la agenda de género. Y él mismo no estuvo dispuesto a cambiarse de género, pero alguien dentro del equipo tuvo que hacerlo. Y le tocó a su mejor amigo. Sería una total tragedia. Sería algo terrible que tu peor amigo te ofrezca o te venda para que sirvas como herramienta para destruir la vida de millones y millones y millones de personas. Pero ciertamente, la gente que promueve la agenda globalista van a utilizar a los influencers, porque los chicos y las chicas eligen pensar así como piensan sus ídolos. Y si sus ídolos cambian de género, o se ponen hormonas, o se operan su cuerpo, los chicos y las chicas también van a comenzar a fantasear con ese asunto y tarde o temprano, si lo pueden hacer, lo van a intentar. Así que, querida humanidad, este muchacho está transicionando de género frente a millones y millones y millones de niños y niñas. Aquí es donde yo le pregunto a ustedes, ya, ya, ya le podemos llamar imposición o todavía le tenemos que llamar conspiración. Este asunto se está poniendo feo. Y como padres, vamos a tener que enseñarle a nuestros hijos a filtrar el contenido y a dejarles ver que cuando se hacen cosas tan dramáticas como estas, lo mejor sería dejar de verlos. Si están de acuerdo, por favor, compártan este video. Ese es el mejor like que pueden darme. Si quieren ayudarme a que haga más contenido como este, pueden ayudarme a través de Cell, si viven en los Estados Unidos, en este número. Y si no, pueden hacerlo a través de PayPal. O si no, compartiendo este video con otros padres de familia que necesitan abrir sus ojos y salir al rescate de sus hijos para que no los demore la bestia. Yo soy Pablo Rosales y esto fue Inspirados TV. Suscríbanse.